Recordemos que hacía más de un año que el servicio estaba reducido por obras de mantenimiento y adaptación para incorporar nuevas formaciones con aire acondicionado. Son un total de 96 unidades adquiridas al Metro de Madrid. Desde hoy la línea B de subterráneos vuelve a circular desde las 6 hasta las 23, de lunes a sábado. El último tren desde la cabecera, Juan Manuel de Rosas, partirá a las 22.20, mientras que desde Leandro Alem saldrá a las 22.49. Los domingos y feriados también va a funcionar entre las 8 y las 22. Dani, una obra que se extendió pero que ya entra en un régimen normal y mejorado. Claro que sí, además en la etapa final todavía no se incorporaron al 100% los trenes nuevos, los que vinieron desde Madrid y a poco y con esta normalización se van a ir incorporando sistemáticamente los nuevos trenes con aire acondicionado. Así que tener en cuenta la nueva frecuencia del SubTV, la reiteramos para aquellos que no tomaron nota, a las 11 de la noche termina, arranca a las 6 de la mañana y por otro lado vamos a estar teniendo esto de lunes a sábado. Sigue el domingo una frecuencia que va a estar entre las 8 de la mañana y las 10 de la noche.